¿Qué es la Corte Nacional de Justicia? Que van a aportar en la formación profesional y con ello, sin lugar a dudas, a fortalecer al sistema de justicia del Ecuador. Vamos a empezar con el jurista argentino Rodolfo Vigo, quien nos va a exponer sobre la aplicación de los principios y derechos constitucionales en las decisiones de los jueces ordinarios. Se suele decir que el derecho se transforma constantemente y Couture decía, si no estudias, cada día serás menos abogado. Qué importante la vinculación entre la academia y el sistema de justicia para enriquecernos con las ideas, con los pensamientos y eso finalmente en beneficio de la justicia, en beneficio de los ciudadanos. Academia en la Corte es un programa muy interesante, muy importante para abogados, para estudiantes. Les invitamos cordialmente a participar de Academia en la Corte.